Pues claro que interesa y es que cada año la llegada de un nuevo año nos trae nuevas cosas y de las cosas nuevas, novísimas y que llegan a partir del minuto o del segundo uno, pues son subidas de tasas, subidas de impuestos, subidas de combustibles, bueno, una locura que les voy a contar yo a ustedes que no sepan a estas alturas. Hemos invitado a Francisco Martínez Claus que es presidente de Facua Córdoba. Francisco, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, esto cada año es una locura, ¿eh? Esto cada año, pues cada uno empieza a tirar para su sitio y al final el que está en medio es el que más se perjudica. Esto no sé qué vamos a hacer, no sé para dónde vamos a tirar. Bueno, lo que sí tenemos es una obligación nosotros como consumidores y usuarios y es la de ser responsables a la hora de gastar, ser cometidos en el gasto y ser vigilantes a la hora de pagar todo aquello que nos intentan cobrar, que no siempre es legal. Por lo tanto, esa es nuestra función principal y donde vamos a empezar a conseguir algún tipo de ahorro y detectar este tipo de irregularidades que cada vez se ponen más en práctica por parte de las distintas empresas y grandes empresas. Yo es que pienso que hay pensadores de cómo se puede ganar dinero fácil o de timar al consumidor o nos ven cara de boba a veces, ¿no? Esa es la sensación que a mí me da. Sí, y eso unido a la poca capacidad que la Administración demuestra de sancionar o de intentar por lo menos controlar los abusos en defensa de los ciudadanos, pues da esta sensación, sensación de impunidad absoluta y además de que invita cada vez más a que se cometan atropellos. Muy recientemente hemos tenido uno que ha ocurrido el día 31 de diciembre en la Rambla, ¿no? Con la fiesta de cotillón y que a esta gente, pues... Me parece que han vendido humo. ...vamos a tener dificultades de poder conseguir nuestro propósito y es que se sancionen y que devuelvan el dinero a los afectados. Y todo eso, esa complejidad para que el consumidor recupere su dinero, ¿es porque está todo mal organizado? Vamos a partir de la base que primero tenemos que comprobar que hemos sufrido un cobro irregular. Podemos hablar de telefonía, de compañías eléctricas, de gasísticas, de servicios básicos... Bueno, yo creo que las compañías telefónicas se llevan la palma. Sí, bueno, las compañías de telefonía y las eléctricas son las que en este caso están... Y no hablemos del sector financiero, ¿no? O sea, que nos están cobrando históricamente conceptos que no tenemos por qué pagarlos. Ahora te voy a cobrar porque me vas a ingresar dinero a una cuenta que... Exactamente, porque vas ahí y me ingresas allí mi dinero, dinero tuyo, pero por hacerlo en efectivo y en ventanilla te voy a cobrar dos euros, algo que es ilegal. En fin, podemos estar aquí toda la tarde o noche, ¿no? Entonces, ¿hay alguien que haga algo al respecto? Salvo organizaciones como la que estamos aquí representando. Exactamente. ¿Hay alguien que se quiera interesar por el consumo, que es transversal? ¿Las administraciones le dedican el tiempo, el dinero y el personal suficiente para atajar este tipo de conflictos? Pues no. Lamentablemente tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque... ¿Y estamos desamparados en ese aspecto por parte de las administraciones? Sí, totalmente. Podemos decir que los abusos y los atropellos se van a seguir cometiendo. Si nosotros no estamos alertas y acudimos a las organizaciones de consumidores, vamos a tener poco respaldo por las distintas administraciones. A las pruebas me remito, o sea, cualquiera que vaya a una administración va a ver el funcionamiento cual es, los tiempos de espera y al final nosotros allí, pues nos encontramos que vienen de vuelta de las administraciones porque no han tenido capacidad de gestionarlos. Por lo tanto, es fundamental que conozcamos nuestros derechos. Cada vez más las asociaciones de consumidores desarrollan programas de formación y de información a las personas consumidoras y usuarias. Es decir, que acercarse por una organización de consumidores no tiene coste, ninguno. Es un bulo, no hay coste. Nosotros tenemos la obligación de informar y asesorar a cualquier persona que se acerque hasta nuestra asociación, independientemente que luego, si quiere ya que se le tramite su reclamación por los canales habituales, pues sí que tendrá que afiliarse. Pero las administraciones, desgraciadamente, tienen una función que es totalmente distinta a la de informar y asesorar. Para eso la propia Constitución a las organizaciones de consumidores las reconoce para que hagan ese papel y esa función. Y las administraciones lo que se tienen que dedicar es a controlar el mercado, a salir a la calle, a inspeccionar y a sancionar. Ese es el papel principal de las administraciones. Con la llegada del nuevo año, Paco, ¿qué nos ha subido? Bueno, nos enfrentamos a un capítulo importante de subida, ¿no? De subida, por ejemplo, ahora a partir del día uno. Sí, pero por ejemplo el gas. También. Aquellos que tengan contratado gas natural ha subido su subida más importante desde abril del año 2015. Ha subido un 4,9%. Y nadie sabe el por qué. Bueno, pues porque era hora de subir. Era hora de subir. Era hora de subir, ¿no? Este año porque han empezado a aparecer los brotes verdes y es el momento de subir, ¿no? Debemos estar preparados porque conforme se acerque la Semana Santa vamos a tener otra subida importante de la luz. Hay que decir que en los últimos cuatro meses, hasta el mes de diciembre, en esos cuatro últimos meses de agosto a diciembre, pues ha subido 10 euros el residuo de la luz. Y nos acercamos a una subida que va a ser inminente con vistas a la Semana Santa. Las compañías de telefonía, bueno, pues ya tenemos una compañía que ya ha subido 5 euros, pues está a punto de hacerlo. Pero es que después de estas van a ir las otras acompañándolas para no dejarla sola, ¿no? Porque uno solo siempre se puede equivocar. Todo esto sin un criterio lógico, sino porque... No existe, pero lo más grave es que este tipo de subidas, por ejemplo, en las compañías de telecomunicaciones, vienen marcadas con una situación irregular y de vulneración de derechos de las personas consumidoras y usuarias, porque suben sobre contratos que existe una permanencia, suben sobre contratos en los que a bombo y platillo se han vendido que el precio era para toda la vida, y mire usted, y ahora de manera unilateral, pues yo se lo subo. Si quiere usted se queda, me paga ese precio y si no, pues ya sabe lo que tiene que hacer, irse y marcharse. Pero es que recurrimos a las administraciones para que sancionen y podemos decir que las sanciones son totalmente risorias, por lo tanto invitan a seguir vulnerando estos derechos. Así que eso es el panorama que tenemos. Pero también todas aquellas personas que nos estén escuchando, que no se dejen engañar por aquellas entidades que dicen que es que después de varios años, pues han subido ahora un poquito. No, mire usted, vamos a ver. Tenemos sectores, sectores en los que se regula su subida, su precio, por el IPC. Y que no pueden decir que no han subido durante años, es que el IPC, o que lo han congelado el precio, es que el IPC ha estado en valores negativos, que tampoco lo han modificado. Por eso lo han congelado el precio, pero no lo han bajado. Por lo tanto, ahora que sí que ha habido una subida del IPC, ahora, hombre, es que después de tres años, de cuatro años, que hemos mantenido el precio, ahora vamos a subir el IPC, que es menos, ¿no? No, mire usted. ¿Y qué ha pasado con estos años anteriores que no lo han bajado? A lo mejor, si compensáramos esa bajada con una subida, pues tampoco correspondería subir. Pero es que la administración tampoco vela porque se cumpla esa función, que es la de ellos, ¿no? Que es la de velar por los intereses de todo el mundo. Y, bueno, muchos telespectadores están preguntándose ahora mismo lo que yo estoy pensando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, volvemos a lo de antes. Nosotros lo que tenemos que intentar cada vez más programarnos nuestro gasto, ajustarnos a nuestras necesidades. Ahora viene una época de rebajas, por ejemplo, donde tenemos que anteponer las necesidades al precio. No nos sirve de nada el que al final compremos algo económico si no le sacamos el rendimiento o no nos hace falta y hemos comprado, por decir, hemos comprado en rebajas. Sí, comprar con cordura. Efectivamente, hacer nuestra lista, por supuesto, comprobar todas las facturas, recibos que nos lleguen y porque sea muy poca cantidad, un céntimo, dos céntimos, un euro, reclamemos que estamos en nuestro derecho. Eso es lo único que podemos hacer. Sí, de hecho, tenéis una campaña ahora en marcha que Facua recomienda que se denuncie a cualquier cosa que se entienda que es abusiva. En cualquier sector, o sea, que nuestro derecho es el de reclamar y que se nos escuche. Muchas personas que estén viendo el programa van a decir, pero es que mi reclamación, ¿cuánto tiempo tengo que gastar para que se resuelva si al final voy a reclamar dos euros? Pero es que dos euros de una persona, dos de otra, dos de otra son millones de euros los que al final se meten en el bolsillo estas grandes compañías o cualquier entidad que abusa de los consumidores. Resumiendo un poco, Francisco, ¿qué 2018 nos trae subidas? Hombre, nosotros preveemos que va a haber unas subidas que van a afectar a las economías familiares y que evidentemente nos va a perjudicar lo que es un ahorro. Y va a perjudicar la recuperación, supuesta recuperación, ¿no? Tenemos que seguir atentos, reclamar, es nuestro derecho cuando haya fundamentos para reclamar, no podemos reclamar por cualquier motivo, sino que tengamos justificados nuestros hechos que hemos comprobado y que tenemos que ir a una asociación de consumidores, a la administración, y solicitar que se les sancione, al menos no puedo recuperar esa parte que estoy reclamando, y es la única manera que tenemos. Estar atentos, comprobar las facturas, si necesitan información, para eso estamos. Las redes sociales funcionan muy bien, las páginas web también, información continua. Y eso es lo que nos queda a nosotros como consumidores hoy, pues tener y preocuparnos un poco sobre estar informados que es la base principal para no ser engañados. Francisco Martínez, un ranking, hacemos un ranking de cinco estafas que nos están dando por delante, por detrás. Están históricamente en el podio, como es el sector financiero, las eléctricas y las compañías de telecomunicaciones. De ahí para abajo podemos seguir, es amplio, pero estas son las tres que encabezan siempre el ranking. Y son tres que las necesitamos diariamente. Pues presidente de Facua de Córdoba, muchísimas gracias Francisco Martínez Clau. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ha sido sin duda intenso, interesante y cortito porque es un tema que podemos estar aquí hasta el 2019, diría yo. Hablando de todas las irregularidades y abusos que cometen con nosotros, con los ciudadanos de a pie, con los mileuristas, con los que hacemos el esfuerzo en llegar a final de mes.